One is the loneliest number that you'll ever do Luis Coronel El empate a las acciones, Walter Ferretti 1, Dirianjen 1 ¡Bien, bien, bien! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Esta! ¡Puta, amigo! ¡Puta, amigo! ¡Bien, abuela! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Le salió de frente la mierda! ¡Ay, certeza! ¡Ay, certeza! ¡Ay, certeza! ¡Ay, certeza! ¡Ay, certeza! ¡Se vuelve! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! promotor Acuna d